Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi ella se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi ella se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Éramos niños jugando con el fuego Ahora de adulto solito lo encendemos Si quieres subo para bajarte al infierno Y como mi ángel envolvernos en lo lento Y te llamo solo para buscarte Desinteresada como los Cartier De ganas de verte tengo bastantes Mi mano tiembla cuando voy a llamarte Blanquita que todos miran, suspiran Palita que se pone todos los días Santita se hace solo con amigas Candidata pero no pa' las envías Estoy tatuado de todas tus miradas Adicto a tu piel así como tu aprada Si te tengo solo me prendo las llamas Porque cuando estés aquí eres mi calma Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi ella se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi ella se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Cuando te vi siento que mis maneras cambiaron Tienes todo lo que andaba yo buscando Tan coqueta, tan linda e inocente Y perversa cuando estamos solos y de frente Quiero besar tu piel Vir, estás hecha para mí Que te cuenten tus amigas Y sí, que me muero por ti Que me muero por ti Yo si te pido, todo me lo das Tú no sabes lo que por ti yo sería capaz Mi vida atormento, tú me brindas paz Mami, no es un sueño, este pedo es de verdad Yo sé que tú piensas que soy Y bien mejor lo agregué, pierdo en el alcohol Pero Gir siempre fue por ti Mis temas son por ti Mi depresión por ti Mis ganas fueron por ti Tú me llamas cuando te sientes sola De mi mente tu piel terza no se borra Mami, lo único que espero es que sea la hora De que se vaya pa' rumbear Así que ¿sabes qué? Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi mente se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi mente se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Y te llamo cuando tú estés sola Porque para ti siempre pasan las horas De mi mente se acuerda y se enamora Es la ceniza de mi humo que evapora Slide Music, krijero, es el Cast Nests Ya no le he landido a toda ma' Es el Monado Bro, son los Rojos Estamos en el 2020, tú pégate mami Victoria Record, nada de que iba a pasar nada Si tú no dices, yo no digo nada uno más Un montón Eh oque tipo Dr. Beatty, en el villo, no te ofenda pero voy a buscarte video La verdad es que te traigo ganas Te hago ganas a ti Te hago ganas Te remas el suelo